Se considera que a lo sumo el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. Se considera que a lo sumo el 5% es una proporción del 0,05. Si te dicen a lo sumo, te dicen como máximo, entonces es un contraste unilateral. Como máximo, quiere decir que yo estoy suponiendo que la probabilidad es menor o igual que 0,05. Esa es la hipótesis nula. Yo digo, como muchos, el 5% son malos, son defectuosos. Y la hipótesis alternativa es que hay más del 5% defectuosos. Pasado un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa estimación es adecuada. Para ello, es que es aleatoriamente 300 artículos. Eso es n. La muestra. De los que 35 están defectuosos. Es decir, que la proporción de la muestra es 35 de 300. Esto da 0,116. Quillo, aquí están tangando a alguien, eh. O sea, Quillo, tú me has dicho que como mucho el 5% y me da un 11%. Entonces yo iría al jefe y le diría, Quillo, esa idea está mal. O sea, me dice mi jefe, bueno, a lo mejor es que tú has cogido, de los 300 que has cogido, da la casualidad de que has cogido mucho de los malos. ¿No? Puede ser, sí, venga, ¿qué hacemos? Como no podemos contar si todo es tan malo, hacemos un poquito de matemática. Dice, plantea un contacto de hipótesis y os lo dan en selectividad, pero en vuestro ejercicio no os lo van a dar. Entonces tenéis que tener en cuenta que dice, se considera que a lo sumo, como máximo, o sea que la probabilidad, la proporción tiene que ser menor. Como máximo tiene que ser 0,05. O sea que esa es la hipótesis nula que sea menor. Para determinar, se aumenta la proporción de artículo defectuoso, tenga la región crítica de contraste para un nivel de significación del 5%. 5%. Entonces, ¿cómo sería el dibujito aquí? El dibujito sería una cosa así. ¿Vale? Yo puedo aceptar, teniendo aquí el 0,05. Si es menor del 0,05 en la muestra que cojo, obviamente lo acepto. O sea que todo esto lo voy a aceptar. Pero si me da un poquito más, también lo voy a aceptar. Pero, ¿cuánto es ese poquito más? Es decir, el trabajador tiene razón si ese poquito más se sale fuera de esto. Y yo creo que va a tener razón, porque es más del doble. Pero bueno, hay que hacer las cuentas. ¿Vale? La parte que me vale es esta. Esta sería 1 menos alfa, y esta sería alfa. Y, si es al 5%, sería 0,95. Y aquí hay que calcular Z alfa, no Z de alfa partido 2. ¿Vale? Z de alfa sería el 0,95 e 1,645. Ojo cuidado con lo de alfa y alfa partido 2. ¿Y cuál es el intervalo de aceptación? Desde menos infinito hasta la P que me dan. No esta, que es la de la muestra, sino la de la hipótesis nula. Más este trocito. Z de alfa por raíz de P por Q partido N. Hacemos un poquito de cuenta con la calculadora. La proporción sería 0,05, ojo cuidado, más 1,645 por la división típica de P, que es 0,05 y la división típica. La raíz de P por Q partido N, que es el tamaño de la muestra. La muestra es 300. Y esto sería, vamos a hacer la cuenta, 945 por raíz de 0,05 por 0,95 partido 300, más 0,05. Da que el intervalo es de menos infinito a 0,07. Jvon, más o menos. Obviamente el trabajador tenía razón, Quillo. Esto está fuera. Es que son muchos más de los que tendría que haber erróneos. Si me hubieran dado un 7% de erróneos, pues mira, lo acepto. Pero ya más no. Entonces, rechazo a C0. H0 lo rechazo y acepto que la proporción de juguetes, por ejemplo, defectuosos, es mayor de 0,05. ¿Vale? Tenemos que ríos para irnos al asalto.